Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad Ella de clase atrapada y sin verdad Montada en un Mercedes, automático dos puertas Yo rodando en una trate, con un pie adentro otro afuera Ella es la Pedro Enrique, yo estudiante del agua Ella suma a un laude, yo suma dificultad Pero el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Ella en un club de tenis, yo a veces juego villano Ella almuerza galina, yo en un comedor social Tiene en su residencia un sauna, una piscina En mi invención dos cubetas para mojarme la vida Ella en bienes raíces, hereda la capital Yo tengo que hacer magia para trabajar Pero el amor se anida y no sabe de cuentas Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Esta historia se escribe sin principio ni final Ella está no en sus buenas y yo siempre estando mal Pero el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Venga amor de ella, venga amor de ella De sus ojos claros, de su risa bella Venga amor de ella, venga amor de ella De sus ojos claros, de su risa bella Venga amor de ella Si ella se diera un poco mi vida por ideal Bájate de esa lube y deja de soñar Es que el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Ven a moro bella, ven a moro bella De sus ojos claros, de sonrisa bella Ven a moro bella en tu Ven a moro bella, de sus ojos claros De sonrisa bella, ven a moro bella Ven a moro bella, ven a moro bella De sus ojos claros, de sonrisa bella Ven a moro bella, ven a moro bella De sus ojos claros, de sonrisa bella